Con Mica Biciconte, que está en su cuarentena, en pareja, pero en cuarentena, en cuarentenada, la contó algunos conflictos, algunos portazos. ¿Quién por quién es...? Me iba a decir una barrera. ¿Qué ibas a decir? No, iba a usar la palabra puerta de una manera que no iba a sonar sexual. No. ¿Quién golpea...? No, tampoco. ¿Quién toma la iniciativa sexual? ¿Quién golpea la puerta más seguido? ¿Quién golpea la puerta? ¿Quién golpea la puerta más seguido es Fabián? ¿Él? ¿De verdad él? Sí, sí. ¿Y se enoja fácil? ¿Cómo es? No, me confundí. No, soy yo, soy yo. Me está haciendo... ¿Qué decís? No, no, no. No te dejes amenazar. No te dejes amenazar. No te dejes amenazar. No, no. Yo me enojo más fácil yo, pero él cuando se enoja es como infumable. ¿Ah, sí? ¿No se le pasa? Pero igual, pará, no nos peleamos, de verdad, casi nunca, ¿eh? Habrán sido dos portazos y creo que fueron míos, pero... Ah, ya, viste, ya empezó a confesar. Tengo un problema con el orden y la limpieza, no sé, estoy impecable, entonces rompo bastante con eso. ¿Y él no? No, él es más relajado, mantiene ordenado, pero no, yo si saco el azúcar lo dejo donde está, no corrido. Pero si él se la pasaba barriendo, cuando se había separado, mostraba todo el día que perchaba, lavaba, barría, cocinaba. Lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. Lo hace, lo hace, lo hace, pero yo soy un poquito más rompe. Tiene que estar impecable. Hablando del pasado, ya que lo tenés ahí, pregúntale, ¿la bicicleta esa larga que tenía? ¿Dónde quedó? Que llevaba a todas las hijas. A ver. ¿Dónde está esa bicicleta? ¡Abi! 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 ¡Abi, acan! ¿La bicicleta larga quedó? ¿La larga? ¿Dónde está? Sí, llevaba cuatro horas, llevaba dos. No, no voy a decir eso. ¿Qué edad? Decirlo, igual se escuchó un poco. ¿Qué? ¿Qué era para cuatro? Y ahora es para dos porque le tengo que hacer cincuenta. Y ahora es para dos porque tuvieron que hacer cincuenta y cincuenta. ¡Qué de la delicia te viene! ¡Está picante el hombre! ¡Está picante el hombre! ¡Es chistoso! No para hacer chistes todo el día. ¡Está picante! No, pero está divertido. Yo vi un par de... Bueno, y Fabián fue una de las grandes víctimas de todo esto, el coronavirus y la cuarentena, porque se quedó sin su partido despedida. Él tenía el partido despedida con fecha y todo y se le suspendió y no debe tener ni fecha ya. No sé cómo... No, es que sí, les pasó a todos igual. Obviamente él tenía la esperanza de hacerlo, pero cuando se empezó a complicar todo, con los organizadores, junto con él, decidieron, bueno, pasarlo para más adelante, no saben cuándo. Nadie sabe, yo estaba haciendo gira y tampoco sabemos. Pero bueno, de a poco se van a ir acomodando las cosas seguramente. Él va a hacer el partido, no es que se suspendió, se va a hacer hasta nuevo aviso. Ahí en el living de la casa, ¿dónde lo va a hacer? Tengo aquí al lado. ¿No queda chiquito? Iba a decir una barbaridad sobre Vélez, pero no lo quiero decir. No, no lo diga. No, escúchame, quedó una pregunta pendiente. Una pregunta pendiente. ¿Vos tenés alguna teoría sobre el inicio del coronavirus? ¿Crees que tiene que ver con el humano avanzando sobre el animal? ¿Cómo es tu teoría? Mira, la verdad, no estoy muy informada, creo, me van a decir ustedes, creo que todavía no está confirmado de dónde vino el coronavirus, o sí. No se cree que de un hombre que comió una sopa de murciélagos, otros hablan de... Estados Unidos y Estados Unidos le echará culpa a China, así que no sé si. Bueno, pero científicamente no hay nada comprobado. Me parece que no es hora de juzgar a nadie el que come o no come. Yo tengo amigas que son vegetarianas al 100%, o veganas al 100%, y las respeto. ¿Por qué al 100%? ¿Cómo al 100%? Porque Nicolás había dicho que era 80%. Es un 80% vegano. No, no. Es 80% vegano, no entiendo. ¿Por qué? Para, déjenme hablar, Mica, ¿cómo es eso? No, no, yo tengo amigas, obviamente, vegetarianas, veganas, y son al 100%, no es que mi amiga vegetariana se come un pescado, no lo hace, y está bien, es respetable. Yo respeto a la gente que por su elección quiere ser vegetariana o vegana, está todo bien. Yo, la verdad, no soy ni vegetariana ni vegana, como de todo, y respeto al otro, y me gusta que respeten también lo que yo decido. Está bien. Está todo más que bien. Tampoco puedo hablar como médica o científica si fue por el murciélago que comió en China o no, no me corresponde a mí decirlo. Tampoco lo sé y tampoco lo diría porque no es un tema que me corresponde a mí. Para eso están la gente que estudió y se asesoró con ese tema, y creo que lo están investigando, así que hay que darle tiempo al tiempo. Está muy mal lo que hizo Nicol al comunicar eso. Digo, que el título de la tapa, de la revista, sea eso, está mal hecho, según lo que vos entendés. No, no es que yo no, por eso, yo no soy una amiga que juzgo al otro. Respeto. Si ese es el pensamiento o lo que ella dice, comprueba y demás, es genial. Me parece que en este momento, para mí, y no hablo por ella porque no me interesa, tampoco puedo hablar, pero en general me parece que en este momento hay que ser solidario y ayudarnos a los otros. No culpar, ah, vos comiste un pedazo de bife, bueno, por eso se generó. Me parece que no es el momento de solucionar, de que la gente no siga muriendo, de dónde vino el coronavirus, cómo resolverlo. Me parece que hay cosas para mí más importantes en este momento, de juzgar al otro, para mí. Me gustó la teoría de eso de sos 80%, o sea, yo soy vegano también en un 50%. Porque yo soy, salvo en el almuerzo y en la cena, después soy vegano en todo lo demás. Y eso está bien eso. Y eso se mida un 50%. Pero pará, el tema de Nicole, dicen que es un 80% vegana porque creo que... ¿Me come de vez en cuando un pescado? O sushi, güey, sí, algo de... Ah, está bien. No sé eso de ella. Yo te digo que tengo amigas que por decisión dijeron, bueno, quiero ser vegetariana y lo respetan y está bien. Pero yo no te voy a decir, yo como poca carne, pero como carne. O sea, no te voy a decir, no soy vegetariana y como carne. ¿Cómo? ¿Cómo carne? ¿Cómo verduras? ¿Cómo de todo? Claro. Y Fabiana, Fabiana es carnívoro, ¿no? Más de asado, ¿no? También. Omnívoro se dice. Sí, comemos de todo, de todo. Comemos nuestro asado, comemos nuestras verduras, nuestras tartas. Qué sé yo, nos gusta comer eso. El día de mañana quizás, no lo sé, quizás somos vegetarianos. Pero hoy no es una decisión que tengamos nosotros. Tampoco es fundamental, digamos. No es algo trascendente en la vida de nadie, digo. Y yo creo que la gente va a dejar de comer carne. Si, bueno, se comprueba que, no sé, no se puede comer más, bueno, se verá otra decisión. Y, bueno, se tomará y se afrontará. Hoy, la verdad, hay mucha gente que come carne. Y por eso no la juzgo. Y tampoco, si mi amiga viene y se come un pedazo de lechuga, está todo bien. No le voy a decir, ah, no puedes comer eso. ¿Qué es un pedazo de bife? No lo voy a hacer. Está todo más que bien. Sí, y digo, y el laburo, le estás hablando del laburo. ¿Cómo se plantea uno ahí el tema del trabajo? Mira, el otro día escuchaba a Polino con vos. Creo que sí, habló con vos. Sí. Donde arrancamos. Yo tenía mucho trabajo este año. No se pudo terminar de concretar por todo esto que pasó. Seguían incorrectas. Seguía la gira, arrancaba el bailando. Bueno, todo va pasito a pasito. Arrancamos los ensayos del bailando. Se frenaron los ensayos del bailando. Claro. Porque en su momento se iba a arrancar el, creo que el 27. Y se pasó para un poquito más adelante. Así que no es que están cancelados. Solamente en un tiempo, en unas semanas, seguramente arranquemos otra vez a ensayar. Y incorrectas, tengo entendido que va a volver en algún momento. Claro. Y la gira, bueno, hay que esperar. Todo hay que esperar. ¿Es cierto, Mica, que recibieron ese mensajito por parte de la producción? ¿Que se postergaban, obviamente, todos los ensayos y tenía que ver con una cuestión económica? No, a mí, hablo por mí porque no sé cómo cobran los chicos. Yo cobro cuando arranca el programa, digamos. Cuando arranca el programa en sí al aire. Los ensayos no los cobro. Si yo quiero ensayar un mes antes para tener más práctica y más chance, lo puedo hacer. Pero creo que los chicos sí cobran por ensayos. Te digo, la verdad, desconozco. Sé de mi caso. Pero dijeron que los iban a pasar unas semanas y arrancábamos de vuelta, que no era el problema ese. Claro, en realidad, son los coach los que cobran, no los participantes, digamos, las figuras contratadas. Te digo, la verdad, no sé bien, porque, viste, estos temas muchos no se hablan con el compañero. Che, ¿cuánto cobrás? Viste que en el ambiente no se suele decir eso. Bueno, ¿cuánto cobrás? No, pero si cobrás, sí. ¿Cobraste? Yo le pregunto algo. Sí, pero tampoco, no, tampoco. No se hablan mucho de esos temas. Es como que en el ambiente es medio complicado hablar de si cobraste o no cobraste, cuánto cobrás y te pagaron más. Es medio heavy. Pero no nos desconozco. Sé que íbamos a arrancar una fecha y lo pasaron para más adelante. Por eso los ensayos no decían falta ensayar dos meses antes. Entonces ahora está todo parado. Mica, como siempre, un gusto hablar contigo. Se te ve bien. ¿No estás embarazada? Digo, esto es lo importante de todo esto. Por ahora. Sí, bueno, por ahora. Por ahora. Obviamente, por ahora. Igual, ¿cuántos Baby Boom va a haber después de esta cuarentena? ¿Qué? ¿Qué dice Cuberó? ¿Qué dice Cuberó? Que les manda, no sé por qué hace eso, que les manda un saludo. ¡Que se sume! ¡No fíjate! ¡Lora, un beso! Vení a saludar. Vení, que se muestre por lo menos. Mostralo por lo menos. Vení a saludar, decir chao por lo menos. Vení a saludar, maleducado. ¡Jabían! Dicen que sos maleducado. Vení acá, saludá, viejo. Está tomando su cafecito. ¡Uy, que vaya con el cafecito en la mano! Dale, escucha. Dale la taza, después la va la taza. Dale, mira de dónde viene, del fondo. Dale, fatiga. Ahí está. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ya sé, fatiga, del fondo. Vení, dale, dale. Saludá por lo menos. No, no. Lo que pasa es que no era una nota que me correspondía a mí. Pero bueno, ahora van a decir, uy, se moría por aparecer en cámara. Y te llamamos nosotros. Sí, se moría por aparecer en cámara. Te llamamos nosotros. Ya que los tengo los dos, y hablando de este tema, hoy por hoy, cuando salían a la calle, ya no salían. ¿A quién encaran primero como famoso? ¿A ella o a vos? ¿Cómo es? A ver, ¿quién es? No, siempre hablamos que yo como que llamo mala atención porque soy medio negrito, tengo tatuajes, todo. Entonces, como que llamo mala atención cuando hay gente en la calle, obviamente. Y a mí me suelen decir, ¡Ah, sos más nila personalmente! ¡Sos más blanca! Bueno, mejor eso. Mejor eso. Eso es terrible. Es jodido. Pero lo ubica, sí. Pero lo ubica más a Fabi, igual. A veces que es más fácil. Yo sin maquillaje, por supuesto que no soy lo mismo que con maquillada. Claro. Y a veces cuesta identificar. Nosotros maquillaje no usamos, así que estamos siempre igual. Y lo que pasa es que hay muchos, hay muchos hinchas de Bel en la calle que lo reconocen. Yo tenía que meter el chiste. Yo tenía que meter el chiste. El chiste del partido despedida en el living y no quise. Dejá. No, no. Dejá. Dejá ahí. Dejá ahí. Por ti. La cortaste a tiempo. Sí, sí. Después te voy a mandar un par de videos, como la final del 2009, que estaba en la cancha explotada. Y ahí vas a ver que tenemos gente. Tomá, te lo mando a guardar. Te lo mando a guardar. De sobra. Vos sabés que nuestro problema, los que no somos de Bel en el que son los plateístas de Bel en el que son bastante jodidos. ¿O no? En todos los equipos siempre tenés las plateas jodidas. En todos. Mirá los partidos y vas a ver que es una realidad. Cuando los resultados no se dan, quédate tranquilo que ahí saltan todos. Un día me tuve que ir custodiado por la policía de Bel en el. Ah, de verdad. Custodiado por la policía. Qué raro. Sos un tipo muy querido en el medio. Qué raro eso vos. No, no, no. Amor. Muy bien, Fabián. Muy bien. ¿Por qué te van? Larry Davis. No, por lo general sí. En Bel en no me quieren mucho. No sé por qué. Algo será. En Bel en no me quieren mucho. Es raro, es raro. Porque se enoja. Y los economistas tampoco. Y los economistas no se cubro. Agregando rubros. Bueno, pues. Para el próximo partido vamos juntos, Jorge. Yo te llevo a ver si podés tener mejor recibimiento. A la popo visitante voy. Chicos, un beso grande para los dos. Gracias. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, ahí está. Muy bien, bueno. Uy, ya se desnudó. Ya se desnudó. ¡Gracias!